hola hoy vamos a ver qué es lo que están decorando en esta casa dije decorando vamos a ver qué será hay el famoso buen pan este es verde pero aquí tenemos este que está maduro y vamos a hacer hoy una receta nueva que usted no se puede perder así es que vaya tomando nota esta es la serie del buen pan así es que ya usted sabe vamos a sacar esta pulpa de aquí mire está amarillito se veía como si tuviera podrido verdad pues nada que ver la pulpa está en total salud así que lo sacamos y lo trituramos un poco para poner acá en esta licuadora sólo para ayudarlo bajamos un chin pero no es necesario ponemos aquí un buen poco y ponemos agua abundante agua porque es bastante cremoso y aquí estamos licuando ponemos un poco de pulpa un poco de agua hasta poder triturar lo todo llenar la licuadora y este es el resultado después del licuado el way ahora si comenzamos en un recipiente o caldero a colarlo en este colador azul usted lo ve en muchos de mis vídeos usted pensará que yo no tengo más no es que no tengo más ese es que es el que más me gusta y es como más cómodo mire toda la la pulpa está colada y la estoy o sea ya está licuado ya le estoy colando por acá ahora para que usted vea este es el resultado porque hoy haremos un majarete o pudiéramos decirle mazarete sí porque si en honduras le llaman a eso mazapán entonces se llamaría allá estos mazaretes así que yo lo entenderán porque ellos conocen el majarete mire aquí tiene una taza de azúcar una lata de 10 11 más o menos 10.5 onzas de leche de coco y menos de medio litro de esta leche natural o sea leche tetra pack así que se le dice bueno esa misma si usted tiene evaporada eche evaporada si la que tiene es integral cero grasa también se la puede echar pero esta le va muy bien claro no le eche demasiado para que no altere para nada su sabor si le hace falta un poco más de azúcar usted le pone un poquitín más ok yo por ejemplo en esta hora yo le puse esta taza pero como es bastante líquido pretendo ponerle más tardecito media taza más le pondré una pizca de sal o ya se la puse y una pizca de vainilla y algo más bueno le echaré por ahí pasas ojalá y no se me olvide así que esté pendiente para que me lo reclame tiene todo el derecho así es que miren es bastante grande mire estoy viendo bastante rápido porque todo lo que es cremoso se mueve bastante rápido por eso hasta que no hierva ustedes verán en este asunto blablabla míralo usted está viendo un hervor suave extraordinario solamente oigan bien escuchen bien solamente en 5 10 o 15 minutos no más usted va a tener este plato perfectamente preparado y listo para cualquier comensal que usted tenga en casa obvio que va a ser frío pero que le digo en el tiempo que va a estar en estufa míre lo hay ya está haciendo burbujitas ya está haciendo burbujita ya tiene su vainilla tiene todo ahí solamente me falta creo que las pasas bueno pues ahora mismo se la voy a echar no se desespere mírenme ahí echándole las pasitas que con ese calor se van a hidratar lo suficiente para que cuando usted haga tenga ese bocadito pues estén ellas bastante suave terminamos de mover miren ustedes no sé si se dieron cuenta que yo tuve que moverme a la estufa de afuera porque el caldero era demasiado grande la olla o recipiente y tuve que coger para acá para que wey wey no me enfoque en esos regueros señores esto es un programa real de la vida real así es que ustedes ven que no todo es hermoso bello reluciente no 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 esto es comida real casa real casa real regueros reales así es que ya ustedes saben mírenlo ahí se los aconsejo este es un postre exquisito miren que mucho me ha dado por allá tengo unas cuantas tazas más o tacita recipiente lo que sea bueno el hecho es miren mi gente le cuento a bueno aquí que tan disque decorando lo sirgue con una pizca de canela esto es opcional además que la decoradora es bien mala decoradora de verdad que sí pero lo que importa es lo rico que esté ese postre olvídese de la decoración que hay no hay vida pero de que está rico 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 fabríquelo en casa cuénteselo a sus vecinas sáquenle provecho a este producto cuéntelo por su barrio porque usted si lo tiene en casa se está perdiendo de una exquisitez así es que se lo dedicamos a nuestra hermana yolanda de honduras que tiene ese producto en su casa y le va a dar otro uso dios le bendiga dios le guarde bye bye gracias mi gente seguimos aquí suscríbete